El Fiscal General del Estado, Paul Pérez, compareció ante la Comisión de Justicia de la Asamblea para presentar observaciones al Proyecto de Ley para el Fortalecimiento de Seguridad Ciudadana y al Proyecto Reformatorio del Código Orgánico Integral Penal sobre la Ley de Extinción de Dominio. En su intervención, Pérez se refirió a la prisión preventiva, subrayando que debe aplicarse bajo los estándares internacionales y que actualmente el Código Orgánico Integral Penal cumple con esos parámetros. Gracias por ver el video.